Música Derivado de la visita de peregrinos a Jalisco con motivo de las celebraciones de la Candelaria, San Juan de los Lagos, Romería, Atalpa de Allende y Montaña Blanca, el gobierno de la entidad a través de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, ya conocer el informe de los operativos preventivos implementados, los cuales no registraron mayores incidentes. En tanto, la Delegación Regional de Turismo informó que durante el fin de semana se tuvo una afluencia aproximada de 380 mil personas entre turistas y peregrinos. Cabe mencionar que el pasado sábado se registraron dos granizadas importantes en el Parque Nacional Nevado de Colima, las cuales dejaron 10 centímetros de acumulación de hielo en el área de antenas y 5 centímetros en Puerto la Calle, lo que detonó la visita de turistas y paseantes. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco mantiene vigilancia en los centros turísticos religiosos por la Fiesta de la Candelaria y en el Parque Nacional Nevado de Colima, Notimex.